Por amor se han creado los hombres En la paz de la tierra Por amor hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario Como una cruz acuesta Aquel que también por amor Entregó en la alma eterna Por amor se confunden las aguas Y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa Los colores se entienden Por amor ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y en color de la naturaleza Ser mi amor por amor Por amor Y de ti Sí, sé Toda la vida Mientras viva Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entregar Por amor Por amor En besos de calma Unos labios Esperar Por amor Por amor Que hago llevo las luces Que me dio el sufrimiento Por amor Y por amor Y por ti Que fue la mi suerte Que cambió Por amor Por amor Por amor Por amor Y 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 por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Y por amor Y por amor ¡Gracias por ver! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Esta vez Ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, fiel o mar. Llévame, desde el posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, haz lo que no quieras por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a tener una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y a poco no se merecen un aplauso esos violines, eh? Un aplauso ya bonito para mis compañeros. Gracias. ¡Gracias! Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca. Me doy a mis manos, y a mí, sangre a mí del hogar. No sé qué tiene en tu boca, y como te fui adorando. Me siento muy triste cuando no te estoy mirando. No sé qué tiene en tu boca, y como te estoy mirando. No sé qué tiene en tu boca, y como te estoy mirando. No sé qué tiene en tu boca, y como te estoy mirando. No sé qué tiene en tu boca. No sé qué tiene en tu boca, y como te estoy mirando. No sé qué tiene en tu boca, y como te estoy mirando. No sé qué tiene en tu boca, y como te estoy mirando. No sé qué tiene en tu boca, y como te estoy mirando. No sé qué tiene en tu boca, y como te estoy mirando.